Proporcionarle al Estado herramientas suficientes y adecuadas para detener el desangre de las finanzas públicas debido a la carencia de una apropiada defensa jurídica de sus intereses busca el proyecto de ley que pretende reformar la constitución política de Colombia. Este es el tema a tratar con Sandra Rodríguez en Así nacen las leyes. El representante de la Cámara por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora, empezó a trabajar en una reforma del artículo 90 de la Constitución para fijar límites en los pagos que hace el Estado por demandas que pierde. Representante, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, la modificación del artículo 90 de la Constitución es una necesidad porque lo que perdemos los colombianos por las demandas contra el Estado año tras año es increíble y el monto total, por ejemplo, de las demandas todas sumadas frente al Estado supera los 800 billones de pesos, es decir, tres veces casi el presupuesto nacional para la vigencia de este año o para la vigencia del año entrante. De manera que el desangre es terrible y por lo mismo hay que ponerle algún fin a esto, hay que direccionar esto, hay que regularizar esto. ¿Y cómo hacer para que el Estado deje de pagar sumas millonarias como compensación de acciones de sus agentes y evitar un futuro detrimento patrimonial? Hay tres cosas. Primero, el Estado tiene que ser responsable por aquellos daños antijurídicos y responder patrimonialmente, sobre todo cuando los causan sus autoridades por acción u omisión. Segundo, está consagrado en la Constitución el derecho del Estado a repetir contra ese funcionario que por dolo o culpa falla, esa es la acción de repetición. Pero es necesario que también haya unos límites, unos condicionamientos, inclusive que en algunos casos se pueda excluir la responsabilidad. Y ese es un inciso que queremos agregar al artículo 90 para que sea a través de la ley la que realmente pueda sacar adelante todo este tema y solucione de una vez por todas con una buena reglamentación ese desangre presupuestal que vive Colombia por las demandas contra el Estado. La iniciativa pretende fortalecer la defensa jurídica del Estado frente a demandas por acciones de sus agentes, evitando que se paguen cuantiosas sumas particulares en detrimento de los demás ciudadanos. La reforma busca que se unifiquen los términos de las demandas. La próxima semana estaremos presentes con más temas de interés ciudadano en Así nacen las leyes. Hasta pronto.